Oye, ahí Poco a poco te me vas Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la aurora Poco a poco te me vas Quiero pasar el tiempo Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú No sabía lo que pedía Aunque en verdad yo lo quería De niño yo le dije a Dios Que adelantar el tiempo Pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú Es un gran honor Te, 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 no camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor ese momento Y enrolla en tus brazos Poco a poco te me vas Poco a poco te me vas De niño yo le dije a Dios De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú Que supieran que era hijo tuyo Y te llenara de orgullo De niño yo le dije a Dios Que adelantar el tiempo Pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú Aunque ser como tú Es un gran honor Te, 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 no camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos al niño que ama papá Te, 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 y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo poderte comprar a gaga Para ser por siempre el niño de papá ¡Eh! Desde el tiempo no perdona, no perdona, no perdona, no Poco a poco El tiempo no perdona Poco a poco te me vas Sin que yo pueda hacer nada El tiempo no perdona, no perdona, no perdona, no ¡Oh! El tiempo no perdona De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Como tú Toca bonito Paquito Acevedo Gracias papá Dios Por este padre que me diste Armando Acevedo ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias!